Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Domingo de la Segunda Semana de Pascua o de la Divina Misericordia 11 de Abril Completas Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno En ti, Señor En ti, Señor, reposan nuestras vidas En el descanso santo de la noche Tú nos preparas para la alborada Y en el Espíritu Santo nos acoges En apartadas y lejanas tierras El sol ha despertado las ciudades Amigo de los hombres Ve sus penas Y ensancha de tu amor los manantiales Vencedor de la muerte y de las sombras Hijo eterno de Dios resucitado Líbranos del peligro de la noche Al dormirnos confiados en tus brazos Amén Salmo odia Aleluya, aleluya, aleluya Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará De la red del cazador De la peste funesta Te cubrirá Con sus plumas Bajo sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo Y armadura No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En las tinieblas Ni la epidemia Que devasta Mediodía Caerán a tu izquierda Mil Diez mil A tu derecha A ti A ti no te alcanzará Tan solo Abre tus ojos Y verás La paga De los malvados Porque hiciste Del Señor Tu refugio Tomaste al Altísimo Por defensa No se te acercará No se te acercará La desgracia Ni la plaga Llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles Ha dado órdenes Para que te guarden En tus caminos Te llevarán En sus palmas Para que no tropiece Tu pie en la piedra Caminarás Sobre áspides Y víboras Pisotearás Leones Y dragones Se puso Junto a mí Lo libraré Lo protegeré Porque conoce Mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él Estaré En la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré Ver mi salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya 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 Del libro Del Apocalipsis 22 4 5 Verán el rostro Del Señor Tendrán su nombre En la frente Y no habrá más noche Y no necesitarán Luz de lámpara Ni de sol Porque el Señor Dios Alumbrará Sobre ellos Y reinarán Por los siglos De los siglos Responsorio En tus manos En tus manos Encomiendo Mi espíritu Aleluya Aleluya En tus manos Señor Encomiendo Mi espíritu Aleluya Aleluya Tú el Dios Leal Nos librarás Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo Mi espíritu Aleluya Aleluya Cántico Evangelico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras Dormimos Para que Velemos Con Cristo Y descansemos En paz Aleluya Cántico De Simeón Ahora Señor Según Tu promesa Puedes Dejar A tu siervo Irse en paz Porque Mis ojos Han visto A tu Salvador A quien Has presentado Ante todos Los pueblos Luz Para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como Como Era en el Principio Ahora Y siempre Por los Siglos De los Siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras Dormimos Para que Velemos Con Cristo Y Descansemos En paz Oremos Humildemente Te pedimos Señor Que después De haber Celebrado En este Día Los misterios De la resurrección De tu Hijo Sin temor Alguno Descansemos En tu paz Y mañana Nos levantemos Alegres Para cantar Nuevamente Tus alabanzas Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche Tranquila Y una santa Muerte Amén Oremos Reina del Cielo Alégrate Aleluya Porque Cristo A quien llevaste En tu seno Aleluya Ha resucitado Según su palabra Aleluya Ruega al Señor Por nosotros Aleluya